Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balcón y aquí os traigo un nuevo vídeo. Hoy probamos Undisputed, que se pone a la venta de manera oficial el próximo viernes para Xbox Series XIS, Playstation 5 y PC, formato físico y digital, y en dos ediciones. La estándar, que sale por unos 60€, y la digital deluxe, que sale por unos 80€ aproximadamente e incluye varios contenidos adicionales muy tops. En mi casa me encuentro jugando en Xbox Series X gracias a una clave para el juego en su edición deluxe y el acceso anticipado que me ha proporcionado mi queridísima PlayOn, así que como siempre, un millón de gracias por su apoyo al canal desde hace tanto tiempo. En la descripción del vídeo, como siempre, podréis encontrar un montón de información sobre el juego y su ficha técnica, por si queréis aprender un poquito más sobre él. Además también tenéis enlace de compra del juego a través de Amazon, por si queréis comprarlo bien baratito, ahorrándoos unos eurillos y apoyándome sin que a vosotros os cueste un solo céntimo más. Y bien, hoy os voy a enseñar el modo carrera. He tenido acceso anticipado al juego gracias a PlayOn de nuevo, y bueno, he tenido la oportunidad de probarlo un poquito. Y la verdad, puedo deciros con total confianza de que hace muchos, pero muchos años, que no tenemos un juego de boxeo como este. De la calidad que tiene este, a nivel jugable, es una auténtica pasada. Eso estoy hablando, que quizás desde la época de los Five Nights de EA, no hemos tenido un juego de boxeo tan tremendamente bueno. Ya que lo que ha salido más reciente era todo muy arcade, y esto realmente podemos considerar que es un simulador puro de boxeo. Y muy accesible, también tengo que decirlo, para todos los jugadores. No es algo que sea demasiado enfocado a un público muy pro. Digamos que yo creo que se adapta a todos los públicos, y ya seáis aficionados o seáis muy pros, el juego se va a adaptar muy bien a vosotros. Obviamente los pros que más lo dominen van a reventar, en el online sobre todo. Pero bueno, tiene diferentes modos de juego, tiene modo online, tiene pantalla partida, por si queremos partirnos la cara con amigos en casa, en la misma consola. En este caso os voy a enseñar el modo carrera, que está disponible aquí, y de hecho tiene su propia pestañita. El cual podemos jugar de dos formas, creando un personaje desde cero a nuestra imagen y semejanza, o a la imagen y semejanza de quien nos dé la gana. O podemos jugar ya con un personaje existente, con un boxeador, incluido en el juego, incluyendo leyendas como la que veis en pantalla, el señor Mohamed Ali, alias... Bueno, también conocido, perdón, como Classius Clay, o el mitiquísimo Rocky Marciano, del cual puede que hayáis oído hablar. Y bueno, de alguna que otra leyenda, aunque las dos más conocidas son el señor Mohamed Ali y Rocky Marciano, que es una auténtica máquina. En este caso, voy a mostraros los primeros minutos, 30-60 minutos, quizás se alargue un poquito, del modo carrera. Vamos a crear el personaje desde cero, voy a intentarlo hacer a mi imagen y semejanza, lo más posible. Y bueno, después jugaremos un ratito para que veáis el comienzo del juego. Haremos un torneo que hay al principio, y luego ya empezará nuestra carrera profesional, en la que intentaré jugar un par de combatitos, y que veáis un poquito cómo se desarrollan los primeros minutos de este modo carrera, ¿de acuerdo? Así que espero que os guste, espero que me acompañéis, y sobre todo, si queréis más contenido de este juego, ya sea en YouTube o ya sea en Twitch, dejéis un buen like y comentéis, que no cuesta nada, macho, que es gratis. Una vez dicho esto, vamos a comenzar. Tengo que deciros que tengo activado el modo streaming, en tema de música, y aún así suena música muy buena, ¿eh? Vamos a ponerlo, para empezar, en amateur, luego podemos cambiarlo, o no, pero bueno, vamos a ponerlo en modo para empezar, ¿no? Queremos que nos revienten la cara. Entonces, bueno, podemos elegir entre género masculino o femenino, obviamente, en este caso, como veis, hombre o mujer. Como yo soy un hombre y quiero hacerme al personaje lo más posible a mi imagen semejante, pondremos un hombre. Y vais a ver diferentes opciones, categoría de peso, podemos elegir diferentes categorías, como veis, peso pesado, peso gallo, en mi caso, soy un peso gallo, peso no llevo a los 50 kilos, pues peso gallo. La altura, pues como estáis viendo abajo, también podemos modificarla a nuestro gusto. Yo voy a ponerlo un poquito más bajo de lo que soy, porque realmente he habido unos 65, que sí, que soy bajito, lo sé. Pero bueno, alcance de los brazos, es que lo veo muy ancho de huesos, entonces quiero hacerlo con menos masa corporal. Quiero hacerlo con menos masa corporal, pero tampoco pasarme, porque es que lo pone súper delgado y parece que el hombre acaba de salir de un gulag. Entonces, bueno, lo vamos a poner al 25%, querida, entre 50 y 25 y alcance de brazos, alcance, supongo que será la distancia a la que podemos llegar con los brazos. Le voy a poner alcance al máximo, aunque yo no tengo los brazos muy largos, no soy boomer, el de los chicles, los más jóvenes no sabéis ni quién es seguramente, pero bueno, pero lo vamos a hacer así, ¿vale? En este caso. Información del púgil, nombre, obviamente, señor Tony Balbuena, tiene que llamarse, no puede ser de otra manera. Vale, apellido, Balbuena, obviamente. Siento el tac-tac-tac del mando, ya sabéis que es nuevo y cuando es nuevo el mando pues tiene que tener un poquito de rodaje. Vale, mira, puedo poner el mando bajo la mesa para que no se acople tanto el ruido, disculpadme. Alias, bueno, el alias, como veis ahí hay un mogollón de alias. Puños de fuego es el que más me gusta, sinceramente, para tampoco complicarme la vida, pero os enseño así rápidamente para que veáis un poquito. Bueno, tengo la cámara ahí puesta, no tapa mucho, así que la voy a dejar ahí, ¿vale? Porque realmente, como mucho, veis que pone nombre y ya está, pone el logotipo del juego en la parte superior izquierda. Y bueno, puños de fuego se va a llamar, polvorín, poderoso. Había uno por ahí que me hacía mucha gracia, que era el gigante, y como soy pequeñito tendría gracia también el gigante, ¿no? Pero puños de fuego me gusta más. Caramelo, caramelito. Bueno, venga, vamos a poner puños de fuego, edad, los mínimos 18 y lo máximo que me dejará, no sé cuánto será, vamos a ver. 40, vale, yo tengo 39, aunque no lo aparezca según muchos. 39 años le voy a poner, ¿vale? Yo no sé si hay muchos boxeadores de 39 años, pero bueno, país, voy a poner mi país de referencia. Yo nací en Corea del Sur, a ver si lo encuentro. No, hombre, no, soy español, España. Vamos a poner, a ver, ¿dónde está España? Aquí está España. Vale, y España, ¿vale? Y ciudad, pues mi lugar de... no de vivo, que es Lloret, Lloret de Mar. Una bonita ciudad de la Costa Brava. Vale, disculpad. Lloret de Mar. Venid a visitarla si podéis, que es muy bonita. De hecho, se acaba de celebrar la Comic Con, una Comic Con aquí especial, de la Costa Brava. No fui, pero bueno. Y en el tema de España, 39 puños de fuego, Valbuena, Toni. Eh, que no, hombre, que bueno, voy a poner que tengo 18 años, que tengo ya una edad. Eh, vale, cargar, siguiente. Vale, ahora viene el tema de la personalización. Lo he dicho aquí, no voy a perder mucho tiempo. Simplemente el pelo, el color de los ojos. Voy a ponerle cazas al pobre, que parece un maniquí. Y, eh, veis aquí, a la hora de crear el personaje, si le dedicamos tiempo, podemos conseguir resultados muy buenos. Tiene un editor muy, muy completo, ¿vale? Eh, en este caso, el color de los ojos, sí que quiero ponerle un colorcito, un marroncito claro. Que no se ve mucho aquí en pantalla, que sean claritos, pero son claritos. Mi color es bastante claro. Aunque no se suele ver por la cámara. A ver, un momentito. Es que es un marrón como muy oscuro, tío. Y mi marrón es clarito. Bueno, vamos a dejarlo así, que no me quiero complicar la vida. Tamaño de los ojos. Quizás lo pongo un poquito más pequeño. Bueno, vamos a el 40. Estrabismo. También. Cejas. Tipo de cejas. Tiene cejas, qué bien, gracias. Muy amables. Más o menos, lo he dicho. No me quiero complicar mucho la vida con el... Pelo hay que ponerle, ¿no? Tipo de pelo. Bueno, ahora tengo el pelo un poquito largo, me lo tengo que cortar. Yo suelo cuando me lo corto más o menos, sería parecido a este. Ahora mismo. Uy, me lo he peinado para atrás, que no suelo peinármelo para atrás en seco. Pero bueno. Y le voy a poner el pelo que tendría cuando me lo... ¿Cómo le pongo este? Qué diantres. Le voy a poner... Le voy a poner este. Duro, ¿eh? Entre este... Le voy a poner este porque es el que más se parece cuando lo llevo cortito. Vale. Y lo he dicho, no quiero complicarme mucho la vida, ¿eh? ¿No se parece? Si le podría poner gafas. Bello facial. No llevo bello facial. Me la peito cada tres días, algo así. Pero para que veáis el tipo de bello facial... Barba de unos días. No, no le voy a poner barba. Vale, fuera barba. No me gusta la barba, lo siento. Y cuerpo. ¡Ah! Esto no. No me había fijado en esto el otro día cuando lo probé. Es que está súper delgadito, ¿eh? Bueno, le pongo ese mismo. Tono de piel. Tono medio, ¿no? Más o menos. Tatuajes. Tatuajes. No tengo. No le voy a poner. Equipo. Calzón. Tipo de calzón. La faldita. Esto es como rollo tailandés, ¿no? Muy detalle. Alguna cosa de estas. No. Vamos a ponerse lo normal. Diseño del calzón. Veis las opciones de personalización. Esto parece de Cataluña independente, ¿eh? Los independentistas de Cataluña os lo podéis poner. Cataluña también, la señora. La señora, no. La bandera de Cataluña, vamos. En este caso, mira, el de este de fuego me gusta. Y si me dejan personalizarlo, más. Diseño del cinturón. No cambia mucho. Pero si lo vamos a poner así. Color del cinturón. Pues como queráis. Toma un poquito al gusto del consumidor. Es que no sé si negro. Bueno, vamos a ponerlo negro de momento. Y si eso luego lo cambia. Os quiero enseñaros esto bien. Luego tranquilos que tenemos tiempo para probar un ratito el juego. Pero creo que esto es importante. Para que... ¿Qué color era este? Perdón. Color base. Color base. Pues aquí tengo la duda. Porque he pensado hacer el fuego todo chulo. A ver cómo son los patrones del fuego. Ah, pero es que se ve poquito, ¿eh? Pero veis, así se ve súper resaltado el fuego. Vale, color 2. No, este sería más bien amarillo. Este sería el amarillo. Yo creo que este sería quizás el rojo. Y el último, ¿cuál sería? Vamos a ver. Ahí está. Queda guay el efecto llamas, ¿eh? Vale, la pregunta del millón es... El color del cinturón. Negro. Negro, espérate. ¿O lo pongo todo Lila? Sí. ¿No realmente? Sí, lo voy a poner Lila. Sí, sí. Guantes. ¿Con marca o sin marca? Negros. Me gustan negros. Vale. Y ahora personalizado. Ah, vale. Vale, vale, vale. Logotipo. Pero es que no te lo enseñan, tío. Logotipo. Tenemos la típica marca, ¿no? Sí. Yo creo que ya vamos a dejar esta. Color principal, yo había pensado o negros o morados. Vamos a ver el negro cómo queda. Sí, o negro, ¿no? Porque si no, va a ser mucho morado. Color de los ribetes. ¿Qué son los ribetes? Pregunto. Ah, vale. Esos son los ribetes. Vale. Y color de la palma. La palma va a todo lo que es la base, ¿no? Me gusta, me gusta, sí. Vale. Y lo otro, si me dejan también... Así le pongo completamente la parte interior. Color del pulgar, obviamente, morado. Sí, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, sí, señor. Aunque quizás será este, ¿no? Realmente da igual. Vale. Y por último... Las botas. ¿Moradas también o qué? Tipo de botas. Tengo unas bajitas, las altas. Unas pequeñitas. Las grandes son demasiado grandes, quizás, ¿no? Yo creo que les dejamos... Mira, voy a poner las más pequeñitas. Color de la base. Mira, así ya, tal cual están, yo creo que es casi perfecto, ¿eh? Color de la lengüeta. ¿Qué es la lengüeta? Ah, vale. Pues sí. Como os decía. No, ya estaba bien así, ¿eh? Yo creo que ya está. Los cordones blancos o negros. Negros, venga. Color de las franjas, yo creo que blancas, sí, sí, no, obviamente. O moraditas. No, van a ser blancas. Sí, porque resaltan más. Vale. Color del talón. Blanca también. Sí, me gusta. Y por último, color de la entresuela. Vale, pues es un trocito ahí pequeñito, prácticamente, que no se ve. Ahora me queda la duda, ¿sabéis? De... Esto era... Vale. Así mejor, ¿no? Y luego la parte de dentro. Esto era la lengüeta, esto. Vale. Y la parte de la lengüeta, si la pongo en morado, ¿qué? Sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Guay. Pues ya estamos, creo. Siguiente. Se ve un poco raro ahora que lo veo. Estilo de golpe. Eh... Ortodoxa. Zurda. Ortodoxa, ¿vale? Repertorio de golpes. Tradicional. Aquí ya estoy ya más perdido. Tradicional. Tradicional B. Guardia baja. Noqueador. Mira, voy a... Mohamed Tari. Voy a dejarle a Mohamed Tari. Bloquea tradicional. Tradicional, ¿no? Porque... Sí. Eh... Estilo de combate. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Estilista. Voy a ponerle golpeador. Estadísticas. Estadísticas. Se las voy a poner al azar, ¿vale? Para no perder tiempo. Guarda y salir. Genial. A ver, ¿cuánto llevo de vídeo? Disculparme. Llevamos 18 minutitos. Bueno, a ver. Tranquilos, que ahora probaremos bien el juego. Esta música que suena, espero que se escuche bien. Suena muy bien para supuestamente no tener copyright, ¿eh? Demasiado bien suena. Antes de entrar en el mundo del boxeo y empezar la carrera, tendrás que contratar, ¿vale? Vale. Podemos elegir. Las estadísticas son prácticamente las mismas. Este lo veo como con más serio, más experiencia. Tenemos que contratar a varias personas a lo largo de nuestra carrera, en nuestro equipo. Y bueno, estamos en un campeonato regional de boxeo amateur. Todavía no somos supuestamente profesionales, no estamos en el circuito, con lo cual las victorias y tal no nos van a contar, que yo sepa. Pero bueno, vamos a hacer este torneo, que no es muy largo, en principio. Y a ver qué tal nos va. Bueno, veis ahí que pone 0... Bueno, debajo de Balbuena pone 0V y entre paréntesis 0. Eso serían victorias y entre paréntesis las que hemos hecho por KO al rival. Las derrotas, las veces que hemos perdido, y luego los empates, sería la última. Pero en principio, como os digo, esto todavía no cuenta. Esto empezará a contar una vez que teníamos el torneo, y entonces hagamos nuestro primer combate como profesionales, en el circuito profesional. Y ahí será donde contará nuestra primera victoria. Lo he dicho, he estado probando un juego y son muy buenas sensaciones las que me ha... Ese pelo se parece más al mío, aunque en oscuro, el que lleva el rival. Morris. Terry Morris. Contra Tony Balbuena. ¿Quién ganará? Podéis hacer vuestras apuestas en los comentarios. ¿A qué estoy esperando? A ver, ¿verdad? Ya veréis como el sistema de combate... Yo no lo domino, obviamente. Pero está muy bien, ¿eh? Más de 60 tipos de golpes. Pensad que esto es boxeo, que usamos solo los puños. Pero hay muchas formas diferentes de golpear en función de cómo combinemos los botones. Siempre hay dos puños con la izquierda, dos puños con la derecha. Y en función... Si queremos pegar, ya veréis. ¿Veis? Con la izquierda. O con la derecha. Obviamente puedo cubrirme. ¿Veis? Acércate, acércate. Es momento de rematarlo. Cuando está así como la cámara... Uf, ahí ha caído. Recuerda que juego en amateur. Soy noob. No domino el juego y no quiero que me revienten. Entonces, bueno... Como os digo, una vez dominemos... Si no se puede cambiar en opciones la dificultad, siempre podemos volver a empezar otra carrera. Y subir un poquito la dificultad. Pero como os digo, al principio hay que conocer un poquito los controles. No sé si está aquí activada la norma de las tres caídas. Es decir, que si cae tres veces... No sé si tiene que ser durante un round o a lo largo de los rounds que dura el combate. Supuestamente el combate estaría ganado automáticamente. Bueno, en la parte superior, donde está mi cámara, no tenéis ningún indicador ni nada. ¿Vale? Los indicadores, como veis... Están debajo. Y... Uf. Voy a cubrirme. Cúbrete, 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 cúbrete. Que le quería pegar fuerte. Uf. Si le pego con eso. Uf. ¡Ostras! Y sí, sí, sí. Con el gatillo apretado, el superior derecho. Dios, si le metimos una, que si le damos... Si le encaderamos dos... Mira. Aquí ya no me dejaban pegarle más porque ya estaba como a punto de caerse. Pero estaría muy bien que te permitiera el juego, mientras no se haya caído... ...rematarlo, ¿vale? Y ¡pam! Y ya lo dejas cao totalmente. Creo que si cae tres veces en el mismo round... Mira, ya está. Está cao. Ostras, pedrín. Knockout. Fuera. Llámenos a cementerio. Primera victoria. Victoria por KO. Empezamos bien, ¿eh? Que tiemble Rocky. Vamos a por Rocky. De hecho, estos guantes que veis aquí... Ya os subí un gameplay. Os los dejaré al final de pantalla. Fue del juego aquí el que salió de Rocky. Que también me hicieron... Me mandaron el press kit. Los de PlayOn. Y bueno, era un juego de boxeo. Pero que era muy, muy arcade. Que estaba bien. No está nada mal. Pero obviamente esto, como os digo, está más enfocado a la simulación. Entonces, para un fan del boxeo... Yo creo que este juego os puede gustar mucho. ¿Vale? Pero mucho. Hacía mucho tiempo que yo creo que los fans del boxeo esperaban un juego. Ya que la saga más mítica por entonces era Five Night. Y el último fue el 4. Creo que salió en 360. Que creo que retrocompatible con Wanto había, de hecho. Pero bueno. Estaba en inglés. Pero era lo más realista que había por entonces. Y ahora tenemos este. Que sin duda va a ser una referencia. Y espero que vaya bien. Espero que venda bien el juego. Porque yo creo que han hecho un gran trabajo detrás. 80 tristes euros. A ver, ¿cuánto ha sido de combate? Un minuto y medio. No está mal. Hemos pasado a los cuartos de final. Vamos a continuar. La música te mete mucho, ¿eh? Y repito, me extraña que esto no tenga copyright. Aunque no pueda monetizar el vídeo, me da igual. Pero que por favor no me lo bloqueen. Ni me lo silencien. Ni cosas raras. Es que la música le peca, vamos. Muchísimo. Bueno, Dylan Young. Madre mía, está más delgado que yo este tío, ¿eh? Bueno, técnicamente, mi mandíbula se parece más a la de ese señor. Pero no quería perder tiempo, demasiado tiempo haciendo al personaje. ¿Veis? He empezado a pegarle muy fuerte. Quiero pegarle al hígado también. ¿Veis? Castígale al hígado, castígale al hígado. ¡Ostras! Todavía no tengo las distancias bien pilladas. ¿Ves? Es que si le pego ahora que está así... Si le pego cuando está así... No, no cae. Vale, tío. Si le pego cargado con fuerza... Esto consume más... Estamina, más... Energía. Pero si es que le pegas así es que lo revientas. Hay que decir que este primer torneo es muy fácil. Nos lo pone todo muy fácil. Y más si juegas en amateur, en este caso. Pero bueno. Creo que os podéis hacer una idea. La jugabilidad, como os digo, está genial. Yo estoy pegando mucho. Hay muchos golpes fuertes, pero hay muchas formas de pegar. Altas, bajas... Izquierda, derecha... Mirad, voy a pegar de otra manera ahora. Normal, mirad. Sin cargar los ataques. Podemos hacer combinación. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Para que veáis un poquito. No estoy pegando al aire, estoy. Casi le pego así. ¿Estás listo para seguir recibiendo golpes? Le voy a pegar uno cargado, ¿eh? Uno cargadísimo, uno cargadísimo. Venga, y... Le pegué uno. Le pegué uno después de la campana. No sabía que se podía hacer eso. Uf. Bueno, podemos esperar el tiempo para que recupere más energía, sobre todo si estamos tocados. Pero en nuestro caso, el que necesita recuperación es este. ¿Veis ahora? Cuando se escucha ese ruido, es cuando hay que aprovechar... Pero veis, si no te acercas... Eh, ¿pero qué? Ha sido eso. Ya está. Fuera. El juego es rápido, pero hay que saber jugar, yo todavía no sé, obviamente. He estado practicando, un poquito. Pero ya te transmite el juego lo bueno que es a nivel jugable. Vamos a ver qué notas les dan los especialistas, los expertos. No puede. No puede. Pero como decía, a nivel jugable me ha parecido brutal. A nivel gráfico está bien, sin ser un portento. Pero lo más importante es a nivel jugable. Bueno. ¿Qué es la segunda o la tercera victoria? La segunda. A ver cuánto ganamos ahora. 160. Han doblado, ¿no? Antes eran 80. Hemos doblado ganancias. Estamos en la semifinal. Un combate más y nos vamos a la final. Espero que no me toque luchar contra este, porque me pegaría una reventada. No está Mayweather, ¿eh? Creo. Opaquiao, si me lo preguntáis en los comentarios. No los he visto al menos. Salvo que los metan más adelante, mediante DLC o algo. Este soy yo en la velada del año que viene. 2025, ¿eh? Quiero pegarle con la izquierda. Pero es que cuando hago así y cargo el puño, es que... ¿No caes? Pensé que caía ya, ¿eh? Ya. Acércate, hombre. Acércate. A ver, a ver. Le voy a... Le voy a... Si le pego uno de estos, lo reviento. Ostras. Tendría que haberlo reventado, ¿eh? Es que no pillo la distancia todavía. Me cuesta pillar la distancia mucho. No me empujes. Es legal lo de empujar, ¿no? Técnicamente. ¿Veis, veis, veis? Como... Cuando cargo el... Cuando he buco apretado el de esto, se nota muchísimo. Abuso mucho de esto, lo siento. Quiero probar otras combinaciones, pero como... La sensación de pegarle con todas tus ganas ahí fuerte es... Es buenísima, tío. Bueno. Me fue a las costillas. Eso me hizo daño, ¿eh? Ahí me ha roto una costilla. ¿Ves que ahí ya estaba KO? Y ya no... Estaba a punto de caer. Y no me dejaban pegarle. Yo lo intento. Intento reventarlo. Rematarlo, pero no... Pensad que esto es boxeo. Esto no es UFC, ¿eh? Aquí solo puños. Knockout. Fuera. Noqueado. Lo siento, amigo. Así es la vida. Victoria por KO. ¿Cuántos KOs llevo ya? ¿Tres con este? Vamos a pasar esto rápido, ¿vale? 240. No está mal. Y ahora nos vamos a la final. A la gran final. Vamos allá. Guerrero. Hernández. Bueno, paso esto rápido. Ahora con el calzón de Cataluña. He hecho un amago ahí, ¿veis? Voy a cubrirme un poco. Estoy confiando mucho porque al principio he pegado... ¡Ya lo he cargado! 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 Me recuerda a la peli de Rocky. ¡Uy! Pero me estoy cubriendo. Me recuerda a la peli de Rocky IV. Cuando Draco... Carga el ataque ese mega cargado que tiene. El puño ese letal. Y... ¡Pum! ¡Cástigale, hígado! ¡Se ha quedado tonto! Quiero darle en el hígado... En las costillas, perdón. A ver, estoy recibiendo, ¿eh? Por primera vez. Tengo que hacer el trato, ¿eh? ¡Toma! No te había puesto la campana, lo siento. Bueno, estamos bien, ¿no? Relativamente bien. Comparado con el otro. Yo creo que este combat ha sido claramente nuestro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Veis la posición? Parece que lo estoy vacilando un poco Me estoy descubriendo mucho la guardia ¿Pero cómo no le he dado con eso, tío? Madre mía, ¿pero cómo no lo tiro? Madre mía, ¿pero cómo no lo puedo tirar? Si le estoy dando, vamos, a estar en el carnet, tío Es duro de roer, ay, señor No me veas Madre mía, está reventadísimo, tío No debían parar el combate Estaba mirando el tiempo Que desde aquí no veo el tiempo que llevo de vídeo Uf, no peguen, no peguen esto aquí Está feo, hombre, que ha salido la campana Ok No 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 ¡Wow! Vale, creo que está recibiendo muchos golpes ¡Ostras! Sí, sí, estoy de fábula No, tengo los ojos cerrados Parece Willyrex ¡Vamos! Con todo el de cariño, Willy ¡Uf! Si le pego con ese ¿Qué ganas tengo de poder encadenar dos golpes fuertes de estos? ¡Uf! ¡лись! ¡Los chicos! ¡Los chicos! Madre mía, lo que me está costando De tirar Este señor El más duro al que me he enfrentado Ya está, ya está, ya está Ah, sí Ahora no se levanta, vamos No se levanta ni el otro divino Descansa en paz No, no puede, no puede levantarse No, 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 no Está cao, no puede Mira, imposible, tío Vamos a levantar, mira cómo está Yo estoy fresco como una lechuga Y sudado Pero él está, mira Lleno de sangre que parece que, vamos Parece La pasión de Cristo La película El, el, el La secuela A ver Es verdad, estaban haciendo Estaban haciendo la secuela de esa peli Y de la pasión de Cristo No sé cómo va a ser la secuela Pero no Bueno Pues Hemos ganado el torneo 800 euros No bad Todo experto comienza siendo Un noob Menuda victoria Fenomenal Has iniciado una carrera Has iniciado tu carrera Por todo lo alto Bueno, hay que contratar A un curador Vamos a tener que ir contratando gente Para el equipo Según vayamos aumentando Una gente también muy importante Gimnasio Bueno, a ver si están bloqueados Precio de inscripción cero Madre mía Estos son un poco caros, ¿no? Por eso no podemos contratarlos Menos mal que hay uno gratis, ¿no? A ver cómo es Bueno, aquí ya estamos Digamos en el menú principal De modo carrera Y a partir de aquí ya Podremos empezar nuestra carrera Hacia el estrellato Hacia el número uno A ver Vamos a negociar un combate Bueno, aquí tenemos Diferentes opciones Gimnasio Clasificación Mi equipo, etcétera Medios Podemos publicar algo En redes sociales Creo Vamos a intentar Negociar un combate A ver qué opciones tenemos Porque según vayamos avanzando Habrá unas o habrá otras Y como veis Tenemos una cuota Que nos van a proporcionar Tanto experiencia Fama Como dinero Si ganamos Tengo ganas de partir en la cara Alguien con el pelo verde Así que Y bueno, viendo la estadística Quizás Y lo que ganamos Yo creo que la mejor opción Es Contra este señor Carlos Carlos Sánchez Tengo un amigo que se llama así Exactamente así Es español, ¿vale? Padres ingleses Pero este ¿De dónde es? ¿De Cuba? ¿O de Puerto Rico? Es que yo confundo las banderas Tío Como son iguales Pero con el color cambiado Con todo mi respeto Que nadie se me ofenda Por favor De hecho Pasó en el ¿En qué juego fue? En el En el Far Cry Último que salió Era el 6 Que era en Cuba Bueno, una Cuba ficticia Vale, pues Campo de entrenamiento Veis que aquí hay diferentes sesiones De entrenamiento Supuestamente esto es Meramente Vamos seleccionando Lo que queramos La boxeo Rutina de reflejos Vamos eligiendo así Para ir Una de cada ¿No? Esto está bien Que tengamos que hacerlo Todo Presencial Vamos a la pelea Ganamos O no ganamos Nuestra primera carrera Como profesionales Vamos a verlo Vamos a hacer Yo creo que Dos combatitos más No sé No sé cómo vamos De tiempo Disculpad Que no veo 45 minutos Más o menos No, 40 y algo Vale Y bueno Como veis el palmarés Que pone 0-0-0 Es porque realmente A partir de aquí Es donde cuentan Realmente las victorias Y las derrotas Ya que es a partir de aquí Donde ya Supuestamente somos Estamos en el circuito Profesional Él tiene 3 victorias 3 por cabo 35 derrotas Y 5 empates Madre mía Pues sale A partir de la cara A mi amigo Tengo que decir Que no se parece en nada Físicamente Empiezo con un puño fuerte Cargado Mira cómo se cubre Yo creo que El problema de esa guardia Es que Vas a dejar Con esa guardia Te dejas al descubierto Obviamente Lo que son Las costillas Los riñones El hígado Perdón El puño cargado Mi puño es de juego Sin duda Ostras ¿Te imaginas que lo gano ya? No puede ser Se va a levantar Obviamente Lo que no entiendo Porque la categoría Más pequeña Se supone que es El peso En la que estamos ahora Es peso gallo ¿Por qué peso pluma? Que técnicamente Peso pluma Yo creo que debía ser Como inferior ¿No? Porque es una pluma Y un gallo Como que pesa más ¿No? No entiendo De las categorías Está pillando La del Partner No veas Uf Pero ¿Por qué no voy con ese? Me empujes Hombre No sé cómo se empuja ¿Eh? Ah mira Vale Se empuja con el joystick Hacia adentro Con el derecho Abuso mucho Abuso mucho De eso Lo sé No doy una Tío Uf Se me ha dolido Me va a parar el combate Hay un poquito de sangre También se puede luchar Con los Que no os lo he dicho Con los Con los Joysticks Va bien también Lo he hecho con los Joysticks Pero hay que acostumbrarse Yo prefiero jugar más Con los botones Uf Vale Esto es como el combate De Rocky 2 No Al final de Rocky 1 Cuando empiezan a pegarse ahí Pa 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 Sin cubrirse Ostras Es que realmente Si os fijáis Le estoy castigando mucho El lado de Le estoy pegando mucho Con la derecha Y le estoy castigando mucho Su lado Su lado izquierdo Si seguimos así Uuuh Habían parado ya Y le he pegado otro Va a parar el combate ¿Veis? Lo hemos reventado El lado derecho El lado izquierdo Perdón El lado izquierdo ¿No? Si obviamente Le pegamos con la derecha Con lo cual Le laos en el lado izquierdo Bueno Primera victoria De circuito profesional Ahora si chicos Ahora si Lo grito Lo hemos lesionado Pero bueno Ganar es ganar Amigos míos Ganar es ganar Lo siento Sánchez Te llamas como mi amigo Pero no he podido evitar Pegarte Bueno Vamos a hacer un combate más Y lo dejamos ¿Vale? Luego si queréis Ahí Dos mil cuatrocientos Cuarenta euritos Esto ya es otra cosa Esto ya Anda para comer Lo dicho Si hay apoyo Puedo jugar en Twitch En directo O puedo subir Otro vídeo más adelante Ya sea de este modo O bien Simplemente probando Un combate Con leyendas del boxeo Lo he dicho Un Un Rocky Marciano Versus Mohamed Ali O viceversa Podría estar guapo Aunque sea un vídeo Más cortito Vale Le sube Le sube La grado Me gusta eso Medios Ponemos un mensajito En medios No me deja ahora Vale Esos son los medios Que hablan de nosotros Bueno Tenemos que pasar el tiempo Hasta que haya nuevas opciones Desbloqueadas A ver Que tenemos disponible Ahora Vamos a lo difícil O que Vale Tengo que controlar Ni otra vez Si sale Hombre este Que era la revancha O que Ostras Este Me la voy a jugar A ver si voy a acabar El combate Bueno Hemos negociado bien Yoga Cambio de dieta Todo esto nos ayuda Y luego había visto Por ahí Retransmitir una partida De un disputed En directo No entiendo esto que es Y el último Estamos listos Amigos Vamos allá Este combate va a ser más difícil Yo no lo he hecho este combate Cuando estuve probando el juego Antes de hacer este vídeo Pero bueno Vamos a ver si nos va bien ahora Santiago Hay un gimnasio Que se llama así He visto antes 7 victorias Una por KO 16 derrotas Y 4 empates Pues el otro Contra el que luchamos antes Tenía mejor palmarés Ya veis Una victoria Una por KO Y 0 derrotas Obviamente Y 0 empates Vamos a ver Vamos a ver Cómo nos va Empiezo fuerte O no empiezo fuerte Me la juego No, no empieza fuerte No me hacía un pelo De este Cuidado Toma Pero acércate Cástigale el hígado Empujes Me voy a enfadar El amague ese Que me hace todo el rato Es que va muy bien Viendo que se cobre mucho Por arriba Vamos a castigarle Por abajo Y ahora Es que mira Vaya Vaya Gancho tiene Mira cómo abre la boca Tío Es que lo reviento Lo reviento De cansancio Que descanse un poco Recupérate Tranquilo No hay prisa Tiene un pequeño corte Ahí Entre los ojos Voy a empezar Muy fuerte Ahora Le pego A ver si puedo provocarle Un poquito Es que es difícil Conectar una combinación De papá Rápido ¿Sabes? Vale Le castigo tanto El lado izquierdo Siempre Siempre pasa lo mismo Voy a castigarle Un poquito El lado derecho Cuidado No te fíes No me acuerdo Cómo era Estoy probando Cositas Cuidado 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 Toni Cuidado Que ya te ha hecho daño Cuidado Cuidado Toni Cuidado Cuidadito Ahora sí, ahora sí Ahora sí Estoy llorando un poquito Tengo un manchón Ahí de sangre, que flipas, ¿eh? Yo no sé si es mi sangre o el lado de él, ¿eh? Lo empujes Ostras, si lo engancho Acércate, hombre Se va más rápido Es que no llego, me he quedado corto Brazos cortos Madre mía, cómo tiene la cara, ¿eh? Cómo tiene la cara, chaval Parece un mapa Ostras, cómo tenía la cara, chaval Madre mía Bueno Segunda victoria, amigos Dos victorias, dos caos Bueno, técnicamente esto no ha sido cao Pero cuenta como cao, ¿no? Si para el combate 20-18, 20-18, 20-18 10-10, 10-10 Nada mal, amigos Nada mal Cao técnico Cao es cao Da igual que sea cao técnico O knockout Son diferentes, ¿no? Porque el knockout es que lo dejas ahí Vamos Y aquí es que cao técnico Es que lo para el combate El árbitro Porque no No puede seguir luchando En este estado 2.961 Nada mal, ¿eh? Se puede poner Son euros, obviamente Podéis poner la moneda en dólares O en libras Libras británicas Bueno, amigos Pues vamos a ir dejando aquí El vídeo de hoy ¿Cuánto he grabado? Más o menos Poquito más de una hora Una hora y unos cuatro minutos Espero que os haya gustado Un Disputed Me ha parecido una pasada El control Tengo ganas de seguir jugando Fuera de cámara, la verdad La pregunta del millón es Si vosotros queréis Más contenido del juego En el canal No hay un modo historia como tal Hay un modo carrera Que simplemente es ir avanzando Enfrentándose a rivales Nos saldrán torneos Nos saldrán quizás Más adelante La lucha por el título Y podríamos ir subiendo De categorías, ¿no? Supongo Si ganamos peso Y bueno Pues lo dicho Si os ha gustado Pues podéis dejarme Podéis dejarme un like Si queréis más vídeos del juego Enseñándoos Otros modos Ya sea Probando un combate con leyendas Como os digo O aunque no sean leyendas Hay muchos luchadores Famosos y conocidos Actuales Del Del campeonato mundial Actual Entonces bueno Si queréis Pues también se puede hacer Un combate con alguno de ellos Así que decidme Con quién os gustaría Que hiciera combates En el mensaje Que me dejéis debajo Y qué más Y qué más Podría probarlo online Un poquito más adelante Cuando me vea un poquito más Ducho en esto del combate Pues también podríamos Probar algún combatito online Y podría hacer algún streaming Pues probando un poquito todo Si haga algún stream Y probando un poquito todo Es posible que lo resuba Para que lo veáis completo Y veáis todo lo que hemos probado En directo ¿De acuerdo? Ya sabéis que mi canal de directos Plataforma Morada Tenéis enlace en la descripción Siempre me preguntáis ¿Toni? ¿Dónde hacer los directos? En la plataforma morada Youtube para vídeos Plataforma Morada Para directos No suelo resubir todos los directos Casi nunca resubo ningún directo Obviamente Salvo que sea algo del ego Y esté editado Pero bueno Que hasta aquí el vídeo de hoy Gracias de nuevo a PlayOn Por facilitarme la clave del juego Y el acceso anticipado Para que pueda probarlo Y compartir con vosotros Mis impresiones Como os digo A nivel jugable Me parece una auténtica pasada Brutalísimo Lleno de posibilidades Y en este vídeo No habéis visto quizás Ni un 15 o 20% De lo que puede ser el juego A nivel jugable Ya que no lo domino Me falta muchísimo todavía Por aprender Pero sin duda Si sois fans del boxeo Aquí tenéis un auténtico juego Que seguro os va a hacer Disfrutar muchísimo Durante meses Y bueno Poco más Gracias por verme Como siempre Un saludito Y nos vemos En el siguiente vídeo No os lo perdáis Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!